El tiempo se va volando y el dinero de tu pensión está en camino, pero ojo, solo lo vas a recibir si tu tarjeta del bienestar está activa o vigente. Para eso, la debes de revisar y checar la fecha en que vence. Si está por vencer, hay que ir a una secretaría o delegación del bienestar en tu comunidad. Pero antes de pasar con la nota, es importante también dejar un antecedente de que todas las redes sociales están vueltas locas y los medios de comunicación disfrutan engañarte. Dicen que van a adelantar, que va a haber retroactivos y muchas cosas, pero eso es totalmente falso. Es por eso que hemos el día de hoy decidido informarte con la neta. ¿Cuándo es el próximo pago de la pensión bienestar y cuánto te van a depositar? Espero que te puedas quedar hasta el final de este video. Voy a ser muy breve. Te voy a dejar las cosas claras y esto sirve para que el pueblo de México cada vez se empodere más. Atención porque la información es para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Si tú quieres que siempre se informe, ojalá que todos lo hicieran con la verdad, dale like a este video. De esta manera ayudas para que más personas obtengan y les llegue esta información. Pero bueno, es importante también que dejes un comentario. ¿Qué programa, qué pensión tienes? ¿Estás de acuerdo en que Claudia Sheinbaum vaya a integrar otra pensión para mujeres? ¿Que vaya a aumentar y darle seguimiento a los programas del bienestar? ¿De qué municipios de la República nos ves? Pues participa y sobre todo comparte la información para que más personas como tú, que quieren acceso a la información tal cual lo que es, conozcan y tengan pues la herramienta informativa a la mano de Conectando Bienestar. Y para eso está el botón, dale clic, oprímelo, compártelo para que tengas el poder de difundir la noticia por WhatsApp, con tus conocidos o por Facebook. Hazla viral, informa con la verdad. Vamos en pantalla, artículo de Conectando Bienestar punto com punto MX de su servilleta. La verdad que me han dicho bastante cuándo, 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 es verdad que lo van a adelantar, es verdad que va a haber pagos retroactivos, la neta que todo eso es falso. Y pues, aunque haya veda, yo decido informar, porque es importante que el pueblo de México conozca la verdad y no se deje engañar. Así es que, vamos le dando, te leo aquí en pantalla, me voy lo más rápido posible, te explico. La espera por el próximo pago de la pensión bienestar, está generando pensión bienestar, lo quiero decir bien para que el algoritmo lo detecte, pensión bienestar, está generando incertidumbre en miles de personas en México. No son cien, ni doscientos, son miles los que han confundido las cosas. Anteriormente ya les habíamos dicho cómo está la situación, pero ahí va de nuevo. Con tantos rumores en las redes sociales, por eso es bueno agarrar una página e informarte en ella, comparar en otras, pero agarrar tu fuente de confianza. Hazlo aquí, Conectando Bienestar. Entonces, con tantos rumores en las redes sociales, es difícil separar la verdad de la desinformación, pero tranquilos. Aquí traemos la información precisa que todos necesitan. Para ello abordamos la fecha del próximo pago de la pensión bienestar, que falta tiempo, hay que esperar. Si eres uno de los beneficiarios con una tarjeta activa del Banco del Bienestar, prepárate para recibir tu pago a principios. A principios, escucha bien, a principios del mes de julio, es falso que se va a adelantar, es falso que va a haber pagos dobles, es falso que va a haber retroactivos. Entonces, este pago que va a ser a principios del mes de julio, será el cuarto bimestre del año en curso. Y es crucial recordar que el único medio para recibir este apoyo es a través de la mencionada tarjeta bienestar. Va a ser el pago cuatro de seis. Hasta la fecha van tres. Si algunos no les depositaron, vayan al Banco del Bienestar, pidan estado de cuenta y después vayan a la delegación bienestar y hagan la aclaración ahí. Aunque haya veda electoral, hay gente chambeando, hay guardias, vayan ahí. Muy bien. Dice, hasta la fecha se han realizado tres pagos de los seis programados para dos mil veinticuatro. Quiero que quede claro, porque es importante destacar que no habla retroactivos ni pagos dobles, como lo vengo diciendo desde el inicio del video. Así que mantén la calma y espera tu pago en la fecha indicada. Ahora, hay que hablar de los montos. El dinero que recibirás depende al programa que pertenezcas. Pensión para el bienestar adultos mayores van a recibir, de acuerdo a la letra de su primer apellido y al nuevo calendario que va a publicar la secretaria Ariadna Montiel. Una vez que pasen las elecciones, van a recibir los adultos mayores una pensión con el nuevo monto que se manejó en este dos mil veinticuatro, que es de seis mil pesos. Ojo aquí, si Claudia Sheinbaum gana la presidencia, ella se ha comprometido a continuar aumentando la pensión y a sumar la nueva pensión para mujeres de sesenta, sesenta y cuatro años. Es que se vienen cosas buenas, importantes. Por ahí vi también unos que ya andan diciendo cuánto van a pagar en dos mil veinticinco. Que no jodan, que no jodan, que no inventen. Esa información no existe, solo va a aumentar porque hay un artículo transitorio en la pensión cuando se incrustó a la constitución y en el cual dice que todos los años tiene que aumentar este gobierno que esté. Eso es gracias a AMLO. Dale like si te gustó que eso fuera gracias a AMLO. Pero bueno, seis mil adultos mayores, pensión para el bienestar de personas con discapacidad van a recibir tres mil cien, también les van a aumentar y su pensión ya va a ser un derecho constitucional. Porque no en todos los de los los estados de la república es de los cero a los sesenta y cuatro. Por ejemplo, acá en Jalisco, donde es su servidor, no, solo se le da a unos cuantos y eso está mal. Urge que llegue la cuatro T para acá y programa de madres trabajadoras mil seiscientos pesos. Se tiene que aumentar. Hay propuestas para aumentarse y te lo estaré haciendo a lo largo de que pasen estos días de veda electoral. Recuerda siempre que necesites retirar tu dinero en efectivo de tu pensión, siempre estará disponible en los cajeros del bienestar. También es falso que el dinero desaparezca. Yo tengo conocidos amigos, adultos mayores en distintos estados de la república en el cual me dicen Leo, ya tengo ahí diez mil pesos que se me acumularon. Todo bien, no ha desaparecido y es la verdad. No desaparece el dinero porque te lo depositan a tu cuenta de banco del bienestar y te dan una tarjeta para que por medio de esa tarjeta del bienestar retires tu dinero. Entonces no desaparece. Está totalmente seguro. Y finalmente, pues vemos un comunicado del banco del bienestar donde menciona esto, que tu feria está disponible veinticuatro siete. Y ahí te va. Es fundamental que estés atento a la información oficial. Yo sé que hay veda electoral y que las autoridades no están informando, pero para eso estamos nosotros. Tenemos toda la experiencia desde que arrancó el gobierno. Iniciamos informando a la par que el gobierno y vamos a seguir con ese compromiso moral y ético de traerte la verdad y de desmentir a las abandijas que andan por ahí. Entonces, la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, publicará el nuevo calendario de pagos a finales de junio. Ok, después de las elecciones y aquí te lo voy a compartir. En resumen, aunque las redes estén llenas de especulaciones, recuerda que aquí te ofrecemos la verdad. Prepara tu tarjeta del banco del bienestar, más bien es guárdala en un lugar seguro, donde recuerdes que la guardas para que no te vaya a perder, porque si te pierdes un broncón, recuperarla. Una nueva reposición es un broncón, entonces guárdala y espera a principios de julio que empiece la dispersión de recursos. Te voy a informar días previos y va a ser lo de un mes o lo de un bimestre y el calendario de pagos sigue pendiente. Así es que mantente informado y tranquilo. Tu pensión está en camino. Hasta rimó. Un gusto poderte informar, servir familia. Aguas con la desinformación. Te veo mañana en un próximo video. Cuídateme mucho y hasta pronto. Cuídate.